Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, esta vez estoy grabando de nuevo desde el evento de Enchantment que es el de Kitsune Tales y como les mencioné iba a empezar una cacería, ya empezó y bueno en cada tienda participante les dan un regalo y el hito de la siguiente tienda, aunque también desde la página del evento pueden ustedes ver los links para ir a las tiendas y las pistas de cada una y pueden ver parte de los regalos que van a encontrar, son 21 tiendas participantes, yo les voy a dejar el vídeo mostrándoles dónde está el objeto en cada tienda, que en este caso el objeto a encontrar es una máscara de Kitsune y también quería mencionarles que el avatar que llevo puesto lo pueden encontrar aquí, es de la tienda MU y es un gacha y vienen diferentes zorritos de diferentes colores y con diferente número de colas, así que si les interesa lo pueden encontrar aquí y entonces los dejo con el vídeo de la cacería, espero que les guste y nos estaremos viendo en un próximo vídeo ¡Besos! 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 Çünkü United! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.